Honduras es un socio estrecho de Alemania en la lucha contra el cambio climático, declaró la canciller Angela Merkel tras reunirse con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. En la sede de la Cancillería Alemana, los cancilleres aplaudieron la buena relación que existe entre ambas naciones en el tema del medio ambiente. Al mismo tiempo, el presidente hondureño destacó los esfuerzos realizados por su gobierno para luchar contra la corrupción y el tráfico de drogas, que recordó genera entre el 80 y 90 por ciento de los actos delincuenciales que se registran en el país. En materia de educación, el presidente de Honduras dijo sentirse muy satisfecho por haber avanzado en la educación dual y agradeció el apoyo del Ejecutivo Germano y de los bancos regionales alemanes. Juan Orlando Hernández finalizó la víspera un viaje oficial a Alemania, que además del encuentro con la canciller Merkel, incluyó reuniones con destacados empresarios, diputados y representantes de la ONG transformadoras de la transparencia internacional. Angela Merkel destacó que Alemania, además de fomentar la colaboración institucional con Honduras, puede convertirse en un socio interesante para el país centroamericano en el ámbito privado para impulsar el desarrollo de áreas como el turismo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.